Música ¿Qué pasa a mí? ¿Te escucho? Música Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana y lustrabotas de tarde Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla Que la vida por el centro me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Soy de una villa y disculpen el diablo